Esta es la gran familia del Primijuego la pasada semana. Son nuestros concursantes y sus acompañantes. Jugaron, consiguieron premios importantes y pienso yo que estarán contentos. ¡Sí! ¿Quiere usted formar parte de nuestra gran familia? Ya sabe lo que tiene que hacer. Seguirnos cada jueves a las 9 y media de la noche en la primera de Televisión Española, en el Primijuego.